Desde Villarrica, de El Paraíso Lacustre, saludamos a todos los hermanos migrantes. Y en este mes del migrante y del refugiado, invito a todos los hermanos chilenos a ser parte de este gran proyecto. Yo, INCAMI, como peruana y como migrante, ahora siendo familia de INCAMI también, trabajando en esta oficina, invito a unirnos. Ayúdennos a ayudar. Desde la oficina llegamos a muchos hermanos migrantes como yo. Muy agradecida por todo el trabajo. Hola, yo soy Tomás Vilequebrancoli, abogado de la oficina de atención del migrante de la diócesis de Villarrica. Como todos sabemos, septiembre es el mes de las teatrias, pero como dice la canción, el chileno ayuda al amigo que es forastero. Por lo tanto, invito a todos a ponerse una mano al corazón y a ayudar en nuestra campaña de recolección de alimentos a quienes más lo necesitan. Gracias por ver el video.